Stay a Farm es el asegurador más grande de este país y en particularmente hogares asegura a un hogar o un dueño de hogar de cada cinco y estamos o existimos como compañía asegurada de hogares desde el 64. Me río porque siempre lo recuerdo por mi año de nacimiento, pero no le voy a contar, a usted lo adivina usted mismo. Ahora, preguntas que usted tendrá las voy a tratar de responder. ¿Qué cubre un seguro de hogar? Bueno, en primer lugar le muestro, hay dos partes importantes o significativas. La primera es propiedad. La propiedad es la estructura de la casa, todos los materiales que usted ve alrededor suyo, o sea, de las paredes, los pisos, el techo, el baño, todo lo que usted ve en cuanto a propiedad. ¿Qué cubrimos? Bueno, cubrimos por todo tipo de pérdidas, o sea, fuego, inclemencias del tiempo, viento, peso de la nieve o el hielo en el invierno, caídas de árboles. Realidad es que es más fácil decirle lo que no cubre que lo que cubre una póliza de State Farm. Prácticamente todo está pensado y incluido en esa póliza. Otra parte muy importante es la responsabilidad civil o pública, que aquí todos le llamamos liability, pero es la protección contra terceros, otras personas. Ahora, muchos me dicen, pero bueno, ¿qué riesgo podría tener? Le explico, sí tiene muchos riesgos. Puede una persona caer al estar entregando un paquete, por ejemplo, el señor del correo. Puede haber un pequeño incendio en su hogar que termine incendiando la casa de al lado. Y usted podría enfrentarse a una demanda civil, el cual State Farm la va a representar con los mejores abogados y vamos a cubrir hasta los límites de responsabilidad civiles en su póliza. Otra cosa que no debe olvidar es las propiedades personales. Hablamos de que un hogar es el lugar más agradable donde uno vive, donde uno se siente cómodo y hay muchos recuerdos. Que el cuadrito, que los recuerdos, que los adornos. Y las señoras tienden a tener mucho de eso, ¿verdad? Eso tiene mucho valor. Su ropa personal tiene mucho valor. Y nosotros la cubrimos a valor reposición. ¿Qué significa? Como señora no va a tener tiempo de buscar esa oferta en TJ Maxx o buscar ese precio por esa prenda que le agrada, nosotros vamos a cubrirla al valor nuevo, el costo que sea al momento de la pérdida. Muy importante es decirle que al momento de la pérdida o el reclamo, ojalá nunca suceda. Pero si sucede, nadie está más preparado que nosotros para ayudarla. Le vamos a asignar un profesional de reclamos que le va a ayudar a dar cada paso. Desde encontrar a alguien que reconstruya su hogar, hasta encontrar dónde quedase mientras tanto, despreocúpese. Para eso somos su compañía de seguros. Ahora, tengo que recordarle que no solamente la podemos ayudar con un seguro de hogar. También vamos a ayudarla totalmente gratis en cualquier necesidad de producto financiero, seguro de carro, seguro de vida, ahorros, retiro, ni se imagina. Todo lo que tiene que hacer es venir, sentarse con nosotros, conocernos más, entender que aquí realmente estamos para ayudarla y llegaremos de alguna manera a satisfacer todas sus necesidades de seguros. ¿Qué le parece? Por fin me independece de mis padres, pero descubrí que el precio de la independencia es muy alto. Hay un lugar donde, te lo dije, se cruza con, ¿y ahora qué hago? Ahí estoy. Cámbiate a State Farm y podrás reducir el precio de tu seguro de auto y pagarlo en mensualidades, una opción hecha a la medida del recién independizado. Feliz Día de la Independencia. Hola, mamá, ¿cómo estás? Me llama todo el tiempo. Para un servicio personalizado y descuentos que te mereces, llama a Mario Russo o Elf Incarnación. ¿Señor de la Independencia? No. ¿Señor de la Independencia? No. ¿Señor de la capabilities? ¿Señor de la stär aynı? ¿Se o announced?